buenos días hoy domingo 26 de mayo vamos a dar por finalizada la temporada de cría del 2024 de nuestro gusano de seda como veis prácticamente está listo ya tengo los tapas limpios están las puestas guardadas ya está todo recogido así que el vídeo de hoy va a ser una despedida breve de la temporada ya está todo recogido como podéis ver a la izquierda está la hilera de tape que hemos utilizado para la cría las tapas de las limpias ahí está el tape con las botellas de coca-cola que son las que yo utilizo como otros años he dicho se pone el papel debajo se coge con fisos 6 las mariposas ponerla puesta y nada más que tienes que recortar el círculo que es lo que es lo que tienes que guardar este que está aquí que también lo enseñó otras veces pues esto es lo que yo tengo guardado en el en el frigo cuando van saliendo las mariposas pues imaginar por ejemplo que tenéis la especie x no entonces han salido dos tres machos y no tenéis ninguna hembra pues tener que tener en cuenta que cuando nacen las mariposas tienen entre cuatro días de vida no tienen más el día tope es el primer día que es cuando los machos están a tope de energía y las hembras tienen más fuerza para poner los huevos con lo cual si por ejemplo el lunes os nacen tres machos y no tenéis ninguna hembra no tenemos remedio que guardarlo en el frigo por ejemplo en la parte de estas las verduras que es una temperatura suavita entonces lo que hacen ese que se relajan digamos medios se ralentizan se quedan como una pseudo hibernación no llegan a dormirse de todo porque si no se los morirían y ahí podéis tenerlos yo los he llegado a tener hasta 10 15 días y ahí podéis tenerlos hasta que aparezcan las hembras por ejemplo pasa el lunes pasa el martes miércoles nace una hembra pues recuperáis uno de los machos que habéis guardado y lo aparezco las hembras machos hembras como queráis como veis yo lo tengo numerado y en cada número pues he hecho siempre tenéis que tenerlo súper controlado porque las mariposas o son todas blancas cremas o marrones entonces es muy difícil es muy fácil perdón es muy fácil que os equivoqué y si intentáis hacerlo de cabeza entonces si tenéis por ejemplo en el 1 en el 5 en el 14 y en el 7 mariposas blancas y ahora nace una mariposa blanca por ejemplo de la del k 31 pues como lo tengáis apuntado lo tenéis crudo porque no se van a diferenciar entonces lo que hay que tener siempre es un orden y un control control absoluto porque si no mezcláis especies y sin control no sirven de nada para la mezcla de especies no está mal del todo pero sin control es un es un fiasco así que que este es otro si yo creo que sí que este tape lo había enseñado otros años pero vamos si no lo ha enseñado pues que lo tengáis en cuenta como opción a la hora de guardar las y tener que reservar mariposas y cuadrando puestas esto no es más que un simple que un simple archivado de esos donde se meten los tornillos las andales y cosas esas pero como es chiquitito y manejable y caben en el sitio del frigo pues lo compré y me vino genial después aquí está la puesta guardar yo cojo una servilleta la corto por la mitad le pongo fiso en los dos lados y aquí tendría y importante el papel con lo que hay en cada puesto el papel con lo que tengo guardado en cada puesta el año que viene por lo mismo porque si no yo lo guardo la misma caja porque algún que otro año lo he perdido entonces es un puño de arrofellón no pasa nada después porque vas viendo cómo va la cría y más o menos cuando van saliendo pues ya vas identificando unos y otros pero si tienes algún cruce algo que tenga especial interés o que tengas que tener más atención que los demás como lo tengas apuntado lo tiene lo tienes crudo y así en resumen la temporada de este año ha ido muy bien ha ido estupenda no he tenido sobresalto aunque ha sido bien quitando quitando especies que son más del can por ejemplo este año en sierra morera misma da un para para bordo porque solamente nacieron cinco machos de todas las dos puestas nacieron solamente cinco machos y me he visto obligado a tener que cruzarlo con con una raza blanca que se llaman colombianos que son súper fuertes son súper súper enérgico crecen bien comen genial y son suelen ser de los primeros que acaban la temporada es es interesante que tengáis en cuenta que por ejemplo si os pasa algo parecido si con alguna especie así oscura o alguna especie que no sea clara porque si es clara ahí tenemos que ahí tenemos que evaluar la descendencia pero por ejemplo en los colores oscuros si le echas una hembra blanca o macho blanco hay de igual uno que otro pues generalmente el color oscuro domina sobre el domina sobre el negro entonces por ejemplo yo este año que he tenido me he visto obligado a tener que cruzar los cinco sierra morena con hembras blancas pues el año que viene voy a tener toda la descendencia van a ser prácticamente sierra morena grises porque el color dominante del sierra morena va a prevalecer sobre el blanco entonces el año que viene yo todo lo que voy a sacar van a ser sierra morena pero van a ser portadores del color blanco que utilice de la madre que utilice esa es la segunda generación aunque tú los vas a ver todos grises pero genéticamente son portadores de blanco entonces ese es algo que le pasa mucho a que le pasa mucho a los criadores nuevos que compran o les ceden determinadas especies tal entonces las crían hacen crecer y guardan puestas y el año que viene al año próximo cuando saca esa puesta de la nevera y cría con ellos claro se encuentra con sorpresas esperamos no son sorpresas en sí porque por ejemplo los sierra morena que yo saque el año que viene cuando lo vuelva a guardar la apuesta y lo saque al año siguiente pues un 25 por ciento de lo que me va a dar van a ser blanco entonces claro yo lo tengo controlado lo sé pero el que no lo sepa que que el que sea le haya cedido una apuesta o lo haya comprado y se la hayan regalado pues claro cuando los cría y vean todos grises bonito uniforme al año siguiente saque la apuesta y vea los blancos se quedan esto que ha pasado que ha fallado no no hay ningún fallo es simple y pura genética así que el año que viene yo sacaré todos grises digamos todos sierra morena al siguiente veré un 25 por ciento de blanco habrá también un 25 por ciento de sierra morena portadores de blanco bueno estas proporciones estas proporciones se deberían de hacer para por ejemplo 100 parejas de las mismas condiciones entonces no falla no hay unos cálculos genéticos que se hacen y las proporciones son justas pero utilizando eso por ejemplo 100 parejas pero vamos así vamos de pronto el año que viene serán todos grises para el siguiente habrá una proporción de blancos otra proporción de grises o sea sierra morena portadores de blanco y otra proporción que ya serán sierra morena puros eso no te van a dar blanco pero los sierra morena puros de los sierra morena portadores de blanco no se reconocerán es imposible de diferenciarlo por fuera así que en sucesivos años serán se irán cruzando estos que son supuestos portadores de blanco pero al cruzarlo con los puros se va diluyendo o sea que en cuatro o cinco generaciones tendremos cierta manera otra vez totalmente similares a los que tenía yo este año lo que pasa que sí que la habremos modificado levemente su genética no lo habremos incorporado el gente del colombiano por ejemplo en este en este caso que es fuerte entonces genotípicamente que es lo que vemos desde fuera seguirán siendo grises pero el gen del colombiano se lo habrá incorporado habrá perdido la pureza al 100% de los sierra morena pero hemos conseguido de que no perdamos la raza de todas formas tengo amigos que sí que me podrían pasar puestas puras del sierra morena tal y cual tal cual los tenía yo no pero bueno de esta forma lo que realmente me gusta es trabajar en mantenerlo y no está de más que potencia esa línea nueva y que lo fortalezca porque eso pasa como en todo la crianza de cualquier animal de vez en cuando tienes que refrescarle la sangre y mete mete elementos extranjeros digamos tú tienes una raza de caballo de perro de pato lo que quieras entonces si te pega 8 10 años o equis trabajando con los mismos al final la sangre viene hacia la misma no tiene más remedio que haya otro criado otro sitio donde buscada sangre nueva y refrescar lo que tiene porque si no se te encierra y tienes los problemas que yo he tenido este año con los sierra morena que después de tantos años en pureza cuando da un paso atrás y ahora hay que obligarlos a dar paso adelante porque si no llegaría el momento de que los perdamos y así pues poco más la temporada está genial la morena ha ido muy bien que es otra de las cosas que tiene que tener en cuenta escoger morena hace un sitio que no se sulfata ni que corra ningún riesgo de de que haya algún producto químico cerca que en el momento que en el momento que la morena no está bien se nota tal y como se la da a los animales a los pobres gusanos al ratillo los tiene vomitando con diarrea y los pierde así que la manera es fundamental después el orden la paciencia y y echarle un poquito de un ratito todos los días porque son dos meses creo que empecé el 19 de marzo estamos a 26 de mayo dos meses desde que empieza el primer gusano hasta que se muere la última mariposa porque yo espero que acaben de morirse todas las mariposas la mariposa nace está copulando digamos 6 8 10 12 horas con el macho después se separan y empiezan a poner y así puede estar tres cuatro días copula pone copula pone en principio los huevos que tú guardas las 24 primera hora son los más fuertes los que tienen más posibilidades el año que viene de sobrevivir pero esto es siempre en teoría así que ya ha puesto a poner yo a las pobres las dejo que completen su ciclo que pongan todos los huevos que quieran poner y cuando se muera ya no deshacemos de ella se guarda las puestas ya hasta el año viene así que nada lo dicho un año más de trabajo con los gusanos un placer compartir con vosotros esta temporada de cría y como siempre digo si tenéis alguna duda poned en contacto conmigo que respondo siempre no no de forma inmediata eso no lo puedo no lo puedo garantizar pero sí que lo que sí garantizo que contesto siempre así que nada un placer y nos vemos en próximos vídeos del canal o el año que viene con la temporada 2025 un saludo